Quiero un mar. Bolivia, ¿por qué me quitas territorio? Sabes que te declaro la guerra. Argentina, ¿me ayudas? ¿Qué? Solo porque yo también odio a Chile, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Oye, Macedonia. Dime. ¿Quién? Hora de cambiar de bandera. Oye, Montenegro, teme un esote a Nexo. Ok, ¿para qué me dejes en paz? De paso me anexo a Bosnia, Croacia y Eslovenia. Ah, Tsunami Protégance. Tu balbo es una roma equide. Ah, ya lo paraste, ¿verdad? Sí, por. Entonces, ¿por qué sigue sonando? Ya nos cargó la chingada.